El fin principal del encuentro de colonias en el municipio de San Luis es integrar a la comunidad de San Luis. No solo los que viven afuera, sino a los sanluisanos que habitan en el municipio. Durante este evento se realiza un encuentro deportivo en la cancha de fútbol ubicada en la parte baja del área urbana del municipio. Este es un torneo de todas las colonias de San Luis que están en el país, en el cual cada ciudad conforma y trae su equipo a competir con las otras colonias asistentes. Por lo general, se realiza el día jueves al domingo, durante el Puente de Reyes en el mes de enero. Además de los encuentros deportivos, se lleva a cabo un tablado popular en el parque principal. Esto se ha acompañado del sur institucional de todas las colonias y las diferentes muestras culturales que se realizan en el marco de la plaza. En sí, durante él se busca que este evento sea un acto comunitario para disfrutar de los propios habitantes y de las colonias residentes en otras ciudades. En lo que hace referencia al primer encuentro de colonias, este se realizó aproximadamente en el año 2002, durante el mes de enero, ya que se contaba, se cuenta y se tiene la posibilidad de que todas las colonias del país se reúnan durante esta época vacacional. Bueno, en lo que hace referencia a algunos de los artistas que han acompañado de este encuentro de colonias, mencionamos al charito negro Darío Gómez, entre otros artistas reconocidos a nivel nacional. Pero es importante mencionar que en las últimas versiones del encuentro, se tomó la decisión, esto se dio por parte de los directivos, de realizarlo en forma de un evento mucho más cultural. Y se ha tenido en cuenta los artistas del municipio y de la región, buscando de esta manera que el evento sea más cultural, de integración y comunitario. Normalmente, este torneo se conforma de 8 a 10 equipos, cierto, todo depende de los equipos que resulten. De 8 a 10 equipos participantes, entre ellos están las ciudades de Cali, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Doral, entre otros, entre otros equipos participantes. Bueno, y así, en resumen, es importante mencionar que durante este encuentro de colonias, se resalta el amor de los sanluisanos y las familias que llegan a compartir. Esto se ve principalmente en las diferentes tablas populares, en el cual al observarse la conformación de mesa por familia o por ciudades. Y en los encuentros deportivos, principalmente sobresale el entusiasmo de los hinchas de cada ciudad por su equipo. Todo esto hace ser acompañado del disfrute de cada uno de los charcos naturales que se forman ahí durante el recorrido del río Ormilón, en la parte baja del área urbana. Y en sí, de eso se trata principalmente en el encuentro de colonias que se realiza en el municipio de San Luis, Antioquia, principalmente a principios del mes de enero, principalmente en el Puente de Reyes. Entonces, si tú deseas conocer información mucho más detallada, información como historia, hoteles, fiestas e información general, te invitamos a que visites nuestro blog. Allí nos encuentras como viveycientesanluis1.blogspot.com Allí encuentras información mucho más detallada. Nos vemos nada más, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. 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 Bendiciones.